Ayer el presidente López Obrador anunció la compra del total de las acciones de la refinería Deer Park, localizada en Houston, Texas, por un monto de 600 millones de dólares. El presidente detalló que Pemex ya contaba con el 50% de las acciones y con la adquisición total de esta nueva refinería, México logrará ser autosuficiente en materia de combustibles a partir del próximo año, al tiempo que aseguró que no habrá aumentos en los precios de las gasolinas. Pemex va a procesar todo el petróleo crudo, lo va a convertir en gasolinas, en diésel, vamos a ser autosuficientes. Esto para el 2023. Deer Park allá en Houston. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, con el gusto de saludarte. Me parece muy interesante y te agradezco mucho que estés aquí porque yo sé que sabes mucho de gasolina, ya que toda tu vida has estado metido en este rollo. Es correcto. Pero a ver, cuéntanos, ¿conviene, no conviene? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Mira, evidentemente estamos ante un paradigma mundial en el que la energía limpia es la que está teniendo mucho más éxito. México es signante del Pacto de París, lo que te compromete a reducir el uso de energías fósiles de combustible fósil. Pero la realidad de las cosas es que el Parque Vehicular de México ni en 30 años vamos a poderlo cambiar, por una realidad. Porque si tuviéramos en este momento todos los coches eléctricos, no tendríamos luz en ninguna casa. Y tendríamos que doblar la infraestructura en materia de electricidad. Eso es una realidad. Entonces, la situación es muy complicada. Hay una cosa que usted debe de saber. La gasolina es básicamente una forma del gobierno de recaudar impuestos. Eso es lo que hace. Cerca del 70% del precio de la gasolina está hecho por impuestos, por el IEPS y por el IEPS. Si la gasolina cuesta 21 pesos, cerca de 15, 16 pesos son impuestos. Entonces, esa es la forma en que el gobierno de México opera. Entonces, sí me parece que es a mí en lo particular una buena decisión, porque no vamos a cambiar el paradigma de los combustibles fósiles en México en un buen tiempo. Ahora, los costos. 600 millones de dólares, comparado también con el costo que se está haciendo en la inversión de Dos Bocas, ¿vale la pena para lo que va el mundo caminando? México, ¿nos vamos a quedar atrás siempre? Te digo que en esta refinería en particular yo no le metería dinero a Dos Bocas, yo no haría Dos Bocas, es más, ampliaría esta. Porque los costos de operación allá en los Estados Unidos por los propios trabajadores que no están en el Sindicato Mexicano de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, los costos son menores. Entonces, a mí me parece que si es una buena decisión, yo no haría Dos Bocas y seguiría incrementando la producción de esta refinería, porque vamos a necesitar ese combustible y necesitamos vendérselo a los mexicanos para recaudar impuestos. Es la realidad. Bueno, pues sin duda es un tema que daría muchísimo más de qué hablar, pero el tiempo se nos viene encima. Vamos a ver qué dijeron ayer en redes sociales las personas que se expresaron acerca de este tema. Te invito a leerlo primero. Bueno, mientras que el mundo va hacia energías renovables, Pemex se hace dueño de todas las acciones de la refinería de Deer Park de Houston en Texas, propiedad de Shell, que no les digan en unos años que los culpables del atraso en México son colonización, Estados Unidos o capitalismo. Es la opinión. No, y tiene, o sea, yo entiendo ese asunto, pero también tienes que ver la realidad. O sea, México no vamos a llegar a esos compromisos que hicimos en el Pacto de París, no. Bueno, tenemos otra opinión, esta es distinta. Se comprará la parte que faltaba de esta refinería en Texas, donde Shell y Pemex eran socios. Eso debió hacerse desde un principio, comprar refinerías que sobran en Estados Unidos, más barato y rápido que construir en un pantano justo lo que decías, que Dos Bocas probablemente no sea la mejor decisión debido a los costos y sobre todo porque no creo que sea factible que México a lo mejor esté invirtiendo tanto en energías que van a tener que sustituirse más adelante. Tarde que temprano. El rescate de una de nuestras instituciones como Pemex es fundamental para salvaguardar nuestra soberanía, independencia, autosuficiencia y sobre todo nuestra economía. Con la compra de acciones de la refinería de Deer Park en Texas avanzamos. Pues bueno, cada quien tiene su punto de vista. Lo que sí es una realidad es que incluso las grandes constructores, a mí me impactó y creo que sí es un símbolo, que los coches, los coches íconos del automovilismo como es el Mustang y en su caso la Ford de 150, que es esta camionetona, ya salieron eléctricos. O sea, en ese momento es cuando dices... Para allá vamos y México creo que se está quedando atrás en ese aspecto porque esto sigue siendo una señal de que no se está tomando en cuenta hacia dónde va todo el mundo. ¿Por qué Shell, digamos, vendió tan barato? Entre comillas, ¿no? ¿Barato? Sí. Bueno, es que no es la única que ha vendido, ¿no? Más bien esta empresa se está deshaciendo de todo lo que son sus fábricas, digamoslo así, de este tipo de energía. De hecho, Shell, por ejemplo, tiene un proyecto piloto en Hawái en donde está haciendo etanol a través de alga marina. El alga marina es un recurso renovable, muy rápido, crece muy rápido, están haciendo... Pues bueno, finalmente están avanzando hacia allá. Pero te reitero, también tienes que ver dos cosas, la realidad del mercado mexicano...